Irreverente, atrevida, impulsiva y valiente. Alejandra Guzmán llega a vinilo. Alejandra Guzmán Pinal, conocida artísticamente como Alejandra Guzmán, es una cantante y actriz mexicana. Ha incursionado en la actuación de telenovelas, series y programas de televisión. Hija del cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Pinal. Es reconocida en Hispanoamérica y Estados Unidos. Nació un 9 de febrero en la Ciudad de México. A los 5 años comenzó a tomar clases de ballet, tap y jazz. Luego comenzó a incursionar en el ambiente artístico, haciendo comerciales, participando en telenovelas y haciendo coros. En 1988, bajo la producción de Miguel Blasco, lanza su primer disco titulado By Mamá, con el cual llegó a ocupar los primeros lugares en las radios de todo el país, así como en las listas de ventas. También fue nombrada Revelación del Año. El ganador es Alejandra Guzmán por Indeleble. Siempre sensual, de voz ronca y sin tapujos, se abrió paso, marcando la diferencia en su generación. En 1990 sale Eternamente Bella, su tercer álbum con el cual inicia una gira debutando en el Arena México, ante 17.000 personas. Para continuar por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, obteniendo el reconocimiento de Cantante del Año. Luego debutó en cine con la película Verano Peligroso. En el año 91 lanza su cuarto trabajo titulado Flor de Papel. Y nuevamente bajo la producción de Blasco, sale en 1994 un material llamado Enorme. Toda la década de los 90 estuvo plagada de grandes hits para el artista, quien se caracteriza por producir decenas de trabajos discográficos sin descanso alguno. Ha trabajado en colaboración con grandes artistas como Miguel Mateos, Camila, Moderato, Franco De Vita, Farruko, Paulina Rubio, entre otros. Hasta que en el año 2017 lanza su sencillo Cuando un hombre te enamora y más buena. Lo que marcará su alianza legendaria con la super diva Gloria Trevi en el álbum Versus. Luego sale la versión en vivo bajo el título Versus World Tour. Grabado en arena de la Ciudad de México los días 22, 23 y 24 de junio de ese año. Una de sus recopilaciones más queridas es Primera Fila, donde recoge sus más grandes éxitos. Si quieren conocerla más a fondo es un buen punto de inicio. Hacer el amor con otro. No, no, no.